¿Cuántos años tienes, Axel? Tendrán que bailar alrededor de sus compañeros. Ok, ok, ok. Y cuando la música pare, ellas tienen que sujetarse del compañero. Muy bien. Este ya lo hemos jugado. Los competentes hombres no pueden sujetarlas, ni ayudarlas, ni apoyarlas. Muy bien, chicos. Solo hay que usar de mucha fuerza y concentración. A ver, los chicos ya están en sus puestos. Ahora sí, como palos. Tenemos chicos fuertes. Gonzalo, Leo, el señor Axel y también H. Vamos a ver cómo les va. Las chicas ya están mezcladas. Naranja, azul, muy bien. Vamos a jugar en tres, dos, uno. Combate. ¡Muévase! ¡A un ritmo! A ver, voy a ser animador de fiesta en este momento. Estamos viendo cómo las señoritas rosas están pasando en frente de los guapísimos chicos. Una bulla, ¿cómo está el público? Aquí en la fiesta de combate. ¡Muévase! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Rápido! A la gente que el bufete adulto ya está abierto del lado derecho y tenemos en el bufete niños pincitas para que los más chiquitos coman. Chicos, muévanse, muévanse. ¡Rápido, rápido! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Queremos mandarle un saludo muy fuerte a la quinceañera. Chicos, no puede pararse, hay que mover. ¡Lo urdijo, Andreras! ¡Ay, qué pasó! Le pusieron a otro ritmo. ¡Eh! Al baile, un poquito de salsa. No puedes caminar frenándose. Bailando, bailando. Si no bailan... ¡Muévanse, rápido! No es válido, no patientes. Ya lo saben, vamos a descalificar a la chica que no baile en este momento. ¡Correcto! Para su chico favorito, la chica de combate. ¡Eso! La que no baila, la que no camina, va, está eliminada. ¡Vamos! Un saludito a nuestros patrocinadores de esta noche. ¡Eso! ¡Ay, uy, uy, uy! ¿Qué pasó? ¡Gente, mas qué que es eso! Pero a tiempo no entendí qué pasó ahí, porque... ¿Qué le pasó? ¿Estefany no tiene cara contenta? No, Estefany no tiene cara contenta. Como se fuera a un costal de papas, parece. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién es el costal de papas? ¿Leo o Lauren? A ver. A ver, Estefany. Le voy atrás de Estefany. ¿Qué le está persiguiendo? ¿Quién es el costal de papas? Lauren, que parece un costal de papas, no se puede agarrar. ¿Por aquí tiene que tirarlos abajo? Espérate, espérate que... Muy costal de papas y todo, pero Dominica está a punto de tocar el piso también. ¡Ay, ay, ay! Fuertes declaraciones en este lunes de parte de las chicas. ¿Qué pasa? Mientras eso, la competencia sigue. ¿Laura está en competencia? ¿Qué me quiere hacer caer? Que me quiere hacer caer, obvio, le va a favorecer que me caiga. Yo aquí me quedo pegada. A ver, chicos, pero ya tenemos quien cayó primero, ¿o no? Vamos a ver, señor, la voz. ¿Cómo estás, H? Ahí está, Leo y el costal de papas. Lauren eliminada. ¡Lauren eliminada! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa, Leo? Por ser la primera en tocar el piso. Es que se trata de tirarse bien, agarrarse bien. Tefa se viene para adelante, ¿viene así? Espérate. Viene tirándose con dirección para atrás. ¿Cómo no me va a llevar? O sea, ¿qué? Tiene que agarrarse bien. O sea, ¿qué fue culpa de Stephanie? O sea, que la culpa no fue de Lauren, fue de Stephanie. No, sí, Lau se agarró bien. Tefa se me tiró de un solo para atrás. O sea, se me vino jalando así. ¿Cómo no me iba a caer? ¿Cómo? Bueno, para Tefa, Lauren te jugó mal, pero Leo dice que quien jugó mal fue Stephanie. A ver, véngase para acá. La cara de Tefa. ¿Qué pasa, Tefa? Usted no puede comprar la manera en que me pongo yo y me agarro a como se tira Lauren y lo bota. Si usted no puede ver bien la repetición, Lauren se te tira y a los dos los bota. Y para peores me caen los dos a la rodilla. ¿Entonces qué? Que entonces siga jugando con Lauren y tanto le da la gana. Uy. Es que esta chica, esta chica no admite su error. Tefa, sé inteligente, ya eres grande. Piensa y habla como es, no como tú quieres, chica. Sí, inteligencia, hable como grande. Leo sacó la gana, tenía tiempo de ver a hablar así. De verdad. Muy bien, me gusta, como que ha ganado. Los ánimos de esto. A ver, Pablo, dale con Tefa, que sigue hablando. ¿Qué pasó, Tefa? Ya no va a jugar Tefa. ¿Qué sucedió? No sé, no sé, esta chica ya lleva tiempo en el programa. No sé dónde tiene la mente, la inteligencia. Úsala ya en este momento. Es un juego. Lo hiciste mal, si yo lo hice mal, perdón, me equivoqué, pero tú admite tu error. Esa chica, muy bien. Bueno, así están los ánimos en este momento. La cámara de contenido se va a encargar para saber, pero... Vamos a preguntarle a Tefa. ¿Ok? ¿Ok? Si le cede el puesto a Lauren. No la voy a hacer... O sigue jugando. No le voy a acceder el lugar a un costal de papas que ni sabe en Caramán. Uy. 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 Mira, y ¿sabe lo que pasa? Lauren está sentadita, tranquila, reyéndose. Lauren está de público, viendo toda la situación. ¿Cómo, Axel? Le estoy diciendo, Lauren te dijo costal de papas para que... Para que se caliente el asunto, dice. ¡Ay! Axel es de los que le mete... Axel poniendo veneno. Axel le mete veneno a la situación. Y ahí está, Lauren, tranquila, como si nada estuviera pasando. Disfrutando del programa. Sí, tranquila. Lauren, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Quieres poporopos? ¿Quieres hablar? Me voy. No, ahí está. No te preocupes. No. La cámara de contenido se va a encargar. Bueno. Pero está bueno hoy. Vamos a seguir con esta competencia. DJ Alan, póngame algo bueno. Qué miedo. Está un lunes cargado. Sí, no me lo jodas. Sí, directo. ¡Vamos! ¡Bailando, bailando! ¡Baila, baila, baila! Doménica se ríe. ¡No pare! Porque el que gane esta competencia se lleva los 10.000 quetzales. Se lleva la quincena de Pablo. Bailando por 10.000 quetzales. Bueno, pero para el que se lleve mi quincena ya no vale. ¡Bailando, bailando! ¡Oye, bailen, chicas! ¡Bailen, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver! Ahí está bailando. ¡Mire, mire el paso de Vivi! ¡Vamos, Vivi! ¿Cómo dice Vivi? ¿Cómo dice Vivi? ¡Mire nada más! ¡Mire nada más! ¡Ahí está! ¡Uy, ser! ¡Uy! ¡Mira, espérate! ¡Mira! ¡Van a votar a Gachi! ¡Mira! ¡Gonzalo solito! ¡No! ¡Gonzalo sí personal! ¡Gonzalo, nadie te quiere! ¿Qué pasó? Es que yo voy para el final porque soy el mejor. Para que no te hicieras, para que no te hicieras triste, yo me monto en vos. ¡Dale, dale, Pablo! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Vamos a aguantar, Gonzalo! ¡No te preocupes! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Hasta sentadillas! ¡Hace! ¡Me siento afortunado porque significa que estoy lidiando! ¡Me están jalando, pero no! ¿Cómo que te están jalando? ¡No, me están reventando las piernas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Tú estás cómoda, Tefa? Toma un manito. ¡Muy bien! ¿Mari, cómodo? ¡Sí, cómoda! ¡No, yo no! ¿Yo no? ¿Cómo no? ¡Está sufriendo, H! ¡No es por Doménica! ¡Mira, nosotros vamos a ganar! Aquí Vivi y yo estamos tranquilos. ¡Ay, ay, ay! Tefa está a punto de tocar el piso. ¿Será que lo toca? ¿No lo toca? ¿Qué chica toca el suelo primero? Bueno, otro que también la está pasando mal por ahí es Axel. ¿Ves? Mira. Engarrotado lo tienen al chico. ¿Todo bien, Axel? Mira, bien, todo bien. ¿También hasta me mueven? Tranquilo. Mira, yo ando aquí en la conducción movible. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está? A ver... Uy, Tefa, Tefa tiene un piecito ya que le está ahí. ¡Uy, uy, uy! Le está temblando. ¡Ay, esperate que me va a caer yo! Se está resbalando, Tefa. Míralo, míralo, míralo. ¿Por allá también? A ver, Adriana también. ¡Uy! Adriana también está a punto. Y está entre Tefa y Adriana. Pero creo que el que no aguanta es Achi. Sí, a ver. Estoy parada, aquí estoy firme todavía. Me están raspando la piel, la pierna, ya me la deshicieron. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! Muy bien, Tefa, porque Adriana es la que sale en este momento. Vamos a ver las repeticiones. De Achi muerto, Achi cayó muerto, no aguantó el chico. Pero, Tefa, me agarro de Achi, pero no de Leo. No, de Leo ya nunca, dice. Ya no, ahí está, ahí estamos viendo la repetición de este momento. El momento exacto. Donde su piecito toca lo que viene siendo el piso. ¿Ahí está? ¿Lo piensa? Fue poquito a poquito. Poco a poco, ya no aguantaba. ¡Ay, ahí está! Tocó completamente el piso y se vino para abajo. No logró aguantar la chica de color. Muy bien, pero, ¿quién está eliminado, señor Ló? El señor Gonzalo. ¿Cómo? Adiós, Gonzalo. Muy bien. ¡Ay, ay! ¿Por qué eliminaron? Se fue Gonzalo. Bueno, nosotros nos vamos a un corte, chicos. Pero ya regresamos. ¡Ya regresamos!